¿Qué es la enseñanza del Señor? Y poder así ir teniendo medios y fuerzas para la felicidad Del Evangelio de San Mateo capítulo sexto versículos uno a dieciocho En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos De lo contrario no tendrán recompensa de su Padre Celestial Por tanto cuando hagas limosna no vayas tocando la trompeta por delante Como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres Les aseguro ya han recibido su paga Tú en cambio cuando hagas limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que vea en lo secreto te lo pagará Cuando recen no sean como los hipócritas a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas Y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente Les aseguro ya han recibido su paga Tú cuando vayas a rezar entra en tu aposento Cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido Y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará Cuando ayunen no anden cabizbajos como los hipócritas que desfiguran su rostro Para hacer ver a la gente que están ayunando Les aseguro que ya han recibido su paga Tú en cambio cuando ayunes perfúmate la cabeza Lávate la cara para que tu ayuno lo note no la gente Sino tu Padre que está en lo escondido Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Nos habla Jesús de lo escondido Es decir que a veces en aquello más profundo y escondido Hay vida, se va surgiendo algo ¿Quién no dirá que por ejemplo aquí puede haber una semilla Que está brotando y crecerá tan hermosa como este bello jardín? ¿Quién no puede decir que de pronto por acá hay una pequeña arañita Que está construyendo esa obra de arte que se llama su telaraña Y que no es visible de primera instancia Pero que de pronto la vamos descubriendo ¿Quién no dirá que en el fondo de tu corazón En lo escondido de tu corazón Dios a través de su palabra Va tejiendo Esa red maravillosa para tenerte Esa red en la cual quiere tenerte Como el pescador quiere tener el pez Por eso dejémonos estar en Él Y Él va sembrando en lo profundo del corazón En lo escondido de nuestra vida Por eso el Señor nos recomienda muchos momentos de silencio De soledad De oscuridad Cuando Jesús dice Entra en tu cuarto, cierra la puerta y llora No está de ninguna manera negando El que también debo ir al templo Así como Él también Y va al templo de Jerusalén A las sinagogas Pero nos recomienda Que junto a esa oración Pública, comunitaria Necesaria Tengamos también la oración Íntima Privada Allá en lo escondido Donde Dios Va sembrando Una semilla Como la arañita va construyendo Un bello telar Como la semilla Va a ir brotando Con un verdor De esperanza y de gozo Que aprendas a sacar momentos De paz y de serenidad Estás triste Cierra la puerta Ora Estás eufórico Cierra la puerta un momento Y ora Tienes problemas Cierra la puerta Y ora un poco Y así entonces A partir de esos momentos De silencio De soledad El Señor Va sembrando para ti Unas semillas Que van brotando Allá en lo escondido En lo escondido También está Dios Como también en lo externo Y fulgurante Señor Que yo aprenda A orar en comunidad Pero aprenda también A orar En el silencio En la soledad En un tú A tú Contigo Que se hace siempre Grato Y hermoso Que el Señor Te bendiga En este día En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo De no escondido El Espíritu Santo Y del Espíritu Santo